Me quedé dormido para no pensarte Y tiré el teléfono pa' no llamarte Apagué la radio para no escuchar Todas las canciones que hacen recordar Que estuvimos a un paso de dar ese paso Me quedé en silencio para no nombrarte Y guardé mis lágrimas pa' no llorarte Y rompí tu foto para no mirarte He intentado todo pa' de mí sacarte Desde todas, todas tengo que olvidarte Para no pensarte, ya sé de todo Incluso recordarte, ahora sí te voy Voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar sobrio Para no pensarte, tendré que ser vago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte, no debo pensar en cómo no pensarte Intenté olvidarte con otra persona Le habló al corazón pero él ganó razón Si es cuestión de tiempo, quisiera más vida Porque alguien como tú, tan fácil, no se olvida Para no pensarte, ya sé de todo Incluso recordarte, ahora sí te voy Voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar sobrio Para no pensarte, tendré que ser vago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte, no debo pensar en cómo no pensarte Para no pensarte, tendría que no amarte Tengo que saber que ya no estás aquí Que tengo que olvidarte Para no pensar que ya no estás conmigo Busco mi manera, así no lo consigo Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo La radio y el teléfono, yo tiro para no pensarte Para no pensarte, tengo que olvidarte Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo La radio y el teléfono, yo tiro para no pensarte No prendo el teléfono, apago la radio Me quedo dormido para no recordarte Icarus Dime cómo se para ya no pensarte Dime cómo se para de te olvidarte Dime, ay dime Dime cómo se para ya no pensarte Dime cómo se para de te olvidarte Aunque pase el tiempo y ya no estés conmigo De verdad te digo que no dejo de pensarte Dime, ay dime Dime cómo se para de te olvidarte Para no pensarte, tendría que ser mago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte, me falta valor Prefiero pensarte Dime cómo se para de te olvidarte Dime cómo se para de te olvidarte Gracias.